Saludos a esta amiga colondrina de los Andes con mucho cariño, quiero mandarles saludos para todo el Perú. Bueno, esta trayectoria que voy llevando el arte y avanzón, son aproximadamente en el mundo artístico, estoy como 8 años. La música me nace desde los 8 años, esta rama viene desde la familia y así poco a poco vamos entrando a la música y bueno, vamos a seguir adelante, poco a poco. Nadie sabe de nadie, en esta carrera que voy siguiendo estoy sola, yo no tengo alguien que me apoya o papá, mamá, bueno. Bueno, mi madre es una persona muy especial, que simplemente como una hija para mí, yo tengo que volver papá, mamá a la vez para ella, porque es una persona muy especial. Y así, sola estoy siguiendo adelante, con mucha humildad y aspirando en la vida. Yo sé que en esta vida no es fácil nada, pero bueno, con el apoyo del público, con el apoyo de nuestro señor, estoy allí. Ante todo, mientras hay salud, estamos siguiendo adelante. Mi mamá no puede hablar, tampoco no puede escuchar, solo con las señas, me motiva, me da ese ánimo para seguir adelante. Me dice que tú vas a llegar poco a poco lejos, yo sé que nuestro señor te va a apoyar y estamos en eso. Bueno, sí, bueno, hoy en día es como que un poco difícil, yo sé que hay nuevos valores, que tienen mucho talento para seguir adelante. Lo que pasa es que a veces, como te puedo decir, entre los artistas grandes hay más apoyo entre ellos. Yo sé que en el mundo artístico hay artistas nuevas, hay talentos nuevos, pero, ¿cómo te puedo decir? Este, este, como que el público, como que promotores, algo no confían, ¿no? Yo sé que hay talentos nuevos que tienen, sí, para dar y así llegar adelante. Ojalá que toman, este, carta del interés, que sí, hay talentos nuevos para llegar así, pero, bueno, es difícil un poco. Y estamos ahí, más que todo con el apoyo de las redes sociales, ¿no? Con ese apoyo, al menos, estamos llegando, incentivando al público. Ya tengo como cuatro producciones. Yo me estoy inspirando en componer mis propios temas, sacar mis propios temas y así poco a poco. Y ya tengo como cuatro canciones para lanzar. ¿Y cómo nace el nombre de Golondrina de los Andes? Ay, ay, ay. Eso sí, como que es una anécdota muy, como te puedo decir, muy bellísimo. Este nombre, Golondrina de los Andes, me nace porque cuando yo era chiquita, abría mis brazos y me gustaba jugar. Y entonces mi papá, mi abuelito, que le digo, papá, me dijo, tú serás como Golondrina de los Andes y así volarás lejos. Y entonces, me, o sea, me inspiré y dije que esa va a ser mi nombre artística, Golondrina de los Andes, que salió desde el fondo de su corazón, de mi padre. Y ahí lo tengo como recuerdo. Una paloma sobre una ramba, abre su pico para cantar. Una paloma sobre una rama, abre su pico para cantar. La rama tiembla como quien dice, ay, tú no sabes lo que es amar. La rama tiembla como quien dice, ay, tú no sabes lo que es amar. Seguir en las redes sociales, como en Facebook, Instagram, esta canción, esta arte que llevo, poco a poco, desde el fondo de mi corazón. No, simplemente les digo gracias a ellos, porque una artista depende del público. Gracias al público le agradezco de todo corazón, con mucho amor, con toda humildad. Si no es por ello, yo creo que no subiría una grada o dos gradas más, porque yo sé que con el apoyo del público voy a llegar al menos a escalar cinco gradas más. Agradezco de todo corazón al público que nos sigue en las redes sociales. ¡Felicitas Villavicencio! ¡Cómo bailamos! ¡Vueltecita!